Los comerciantes del mercado binacional de esta parte baja de la frontera ven como un abuso que la puerta del Carizal se encuentre bloqueada y del territorio haitiano sigan operando con total normalidad. Al tiempo que informaron que no saben qué hacer si la frontera no tiene movimiento de mercancías en las arterias. Hoy día de feria, mire cómo está todo aquí, todo está bloqueado. Nosotros le pedimos al señor presidente de la república que ven en nuestro auxilio. Esta es la única fuente de ingresos que nosotros tenemos, los comerciantes de Elia Piña, y la tenemos bloqueada. Entonces nosotros necesitamos que esa frontera, por favor, la abra. Le pedimos al gobierno que por el medio del cierre de la frontera de Elia Piña tendremos una manifestación pacífica, que la autoridad que tengan que ver con esta mano oculta que hay aquí, que abra los ojos y que nosotros nos vamos a tirar a la calle buscando el bienestar de la provincia y del país. En tanto que ciudadanos haitianos sostuvieron que su vida corre peligro con el cierre de la puerta, porque la frontera es parte del sustento de sus familias. Como te digo, la gente de Veradero, de Coafé, y la Caoba, y la Mibaré también, nosotros todos estamos viviendo de la frontera prácticamente. Entonces, como te digo, ahora mismo eso es tan peligro. Estamos en peligro porque los muchachos tienen que ir a la escuela, no hay forma. No hay forma y nosotros no podemos hacer nada. Nosotros esperamos que, estamos esperando la respuesta, sea el gobierno dominicano. O sea, como nosotros somos haitianos, no podemos hablar del gobierno dominicano, pero como nosotros, prácticamente no sé qué le ha dicho, que nosotros no tenemos presidente. Porque él que está, como él está, es igual como él no está, porque él no ha hecho nada bueno para nosotros. De igual modo, esta mañana se pudo apreciar que desaprehensivos incendiaron neumáticos en la entrada del pueblo de Comendador, como forma de un mensaje de lo que va a pasar el próximo lunes. Los empresarios y comerciantes de esta zona fronteriza, que no quisieron mostrar sus rotos, informaron no estar de acuerdo que personas alteren el desorden en esta provincia, Elías Piña, pero que el gobierno debe venir en su auxilio. Desde la provincia, Elías Piña, para Telenoticias, Carlos de los Santos.